Para Fernando Araujo, de 30 años de edad, su propósito en el Senado será el de consolidar una política pública que incentive el emprendimiento en la población joven del país. Fortalecer el Fondo Emprender, llevarlo de ser un fondo de 50 mil millones de pesos a un fondo de 500 mil millones, donde los jóvenes puedan acceder a recursos para montar sus empresas. Paloma Valencia afirma que su función en el Senado será la de combatir la corrupción y la politiquería. Tenemos propuestas muy ambiciosas en lo que se refiere a una reforma a la justicia y a una política agraria que le permita a los campesinos tener ingresos dignos, porque para nosotros esos son los dos pilares para constituir la paz y un Estado de derecho en Colombia. Andrés García Zucardi, a sus 30 años, llegará al Legislativo para buscar que la gestión del Estado sea eficiente y con calidad, donde las iniciativas propendan por el bienestar integral de los colombianos. Realmente nos ayuden a la hora de pensar en los elementos necesarios para que una persona tenga vida digna y al mismo tiempo consideremos los elementos culturales que permitan que las leyes que hacemos en el Congreso apliquen no solamente en la teoría, sino también en la realidad.